Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en la Escuela Guadalupe Victoria, estamos con maestros y alumnos de la UPAD, en este momento nos encontramos con el licenciado Esteban, que es instructor de Artes Marciales Mixtas, y con el licenciado Carlos Tenopala Murrieta, quien también es coordinador de esta escuela. Muy buenas tardes, vamos a hablar ahorita, ellos van a hacer una exhibición de las Artes Marciales y vamos a platicar con ellos acerca de qué se trata. Maestro Stick, ¿qué nos podrá decir acerca de esta demostración que nos va a hacer en este momento? Así es, bueno, la demostración es de las Artes Marciales Mixtas, las Artes Marciales Mixtas es un deporte que incluye la combinación de cuatro disciplinas diferentes, que son el Box, el Muay Thai y el Jiu Jitsu brasileño, de hecho también un poco de lucha grecorromana. Aquí tenemos, bueno, trajimos a tres de los practicantes de aquí de Macademia, que van a hacer, vamos a hacer un ejercicio que comúnmente hacemos en nuestra academia, que es, bueno, rotarlos, ¿no? Hacer varios rounds y se van rotando, intercambiando parejas. Este, esto para, ¿en qué nos beneficia a nosotros como ciudadanos o como alumnos? ¿En qué nos beneficia aprender este tipo de Artes Marciales? Bueno, para empezar es, como todo, es un deporte. Como todo deporte incluye disciplina, hacer compañerismo, mantenerse en salud y, más que nada, aquí en nuestra academia promovemos mucho el compañerismo y el respeto, ¿no? No solo porque se aprende a pelear, significa que aprendan a ser agresivos, ¿no? La idea, ¿cuál es ahorita que ellos van a hacer esta demostración que aprendan los chicos aquí de Criminología? ¿Cuál es la idea? Ajá, bueno, aquí vamos a hacer dos tipos de demostración. La primera va a ser del lado deportivo, que es donde se van a mostrar las Artes Marciales Mixtlas, más o menos de qué se trata. Y, posteriormente, la demostración de defensa personal policial, que son técnicas específicamente para uso policial, es decir, muchos de los derribos, técnicas de sometimiento sin golpes, porque, bueno, para el uso policial o el uso oficial, pues, estamos hablando de derechos humanos, ese tipo de cosas, donde ya los golpes, pues, no son permitidos, ¿no? Pero, bueno, sí, esencialmente, como comento, vamos a hacer dos tipos. Uno del lado deportivo y otro del lado para uso oficial. Maestro Carlos, ¿qué nos puede comentar usted como maestro acerca de esta demostración que nos van a hacer ellos? Bueno, más que nada, el OPAC siempre preocupado por sus estudiantes y por la sociedad. Nos dimos a la tarea de buscar a personas muy preparadas que supieran de lo que se trabaja. Ahorita lo que estamos viendo, como lo comentó el instructor Steve, esto nos va a beneficiar a los chicos de la carrera de educación deportiva a que vayan conociendo los deportes que van saliendo, ¿no? Porque no solamente es béisbol, básquetbol, fútbol. Ellos, como licenciados, tienen que tener un amplio conocimiento de muchos deportes. Las Artes Marciales Mixtas es algo muy nuevo, como lo dijo el maestro Steve, de una combinación de muchas disciplinas, como es el box, el jiu-jitsu, el judo, el mutai, el kickboxing. Entonces, eso les beneficia a ellos para conocer lo que está a la vanguardia. Ahora, del lado de la criminalística, también como bien lo menciona él, las tácticas que se manejan, los golpes, los derribes, los sometimientos, son utilizados muchas veces por elementos policiales. Algunos de sus alumnos en un futuro, cuando se gradúen, posiblemente los veremos trabajar para la seguridad pública, para Procuraduría General de Justicia, para Procuraduría General de la República. Entonces, todo esto les va a servir en beneficio y en pro a su trabajo. Y como lo menciono, es de las 50 sedes que existen en todo el estadio, de los 2.000 alumnos que hay, la sede de Naulinko es la única que tiene este tipo de instructores y se ha preocupado por seguir preparando a sus alumnos en pro de la educación. Como bien lo menciona el maestro Stick, esto no es para que peleen, más que nada el conocimiento, el saber que eres un atleta de alto rendimiento, te va a dar seguridad personal, seguridad emocional. Esto no nos va a hacer que se peleen en la calle, al contrario, va a hacer que sean más tranquilos. ¿Por qué? Porque saben que en sus manos, en sus brazos, en sus piernas, pues tienen armas que pueden ser letales. Pero les ayuda a ellos a sacar ese estrés, el estrés de día con día como alumnos y como sociedad en general. También hacemos la invitación a las personas que nos ven que se acerquen al maestro Esteban, su academia se encuentra en Jalapa y pues las personas que quisieran ingresar, pues él está a la orden. Inclusive también hacer la invitación abierta al UPAG, que también quieran ingresar a Criminología, Criminalística o de Acosición Deportiva, están totalmente invitados. Y viendo que pues siempre nos estamos poniendo a la vanguardia de lo que va saliendo. Me imagino que van a hacer algún simulacro también como el que acaban de hacer la vez pasada. Exacto, es lo que se tiene planeado. Para el mes de julio tenemos una exhibición profesional de artes marciales mixtas con el instructor Steve, donde posiblemente ya podamos ver a algunos de nuestros estudiantes peleando en una jaula profesional. La única jaula que se encuentra en todo el sur del país, ¿verdad? Sí, sí, es la única jaula que tenemos aquí en el estado de Veracruz. Tamaño oficial, octágono, de hecho es un octágono, ocho lados. Y bueno, esperamos que en unos meses más estaremos organizando un evento ya para... Para que la gente también se dé cuenta, ¿verdad? De lo que se trata este deporte. Que se dé cuenta de lo que es el OPAB, ¿no? En Aulínco. Como le menciono, de las 50 sedes somos las que trabaja... Somos una de las que más trabaja en pro de su comunidad y en pro de la sociedad, tanto de estudiantes como de las demás personas que están con nosotros, ¿no? Hemos recibido mucho apoyo de la localidad. Entonces, como en beneficio recíproco, vamos a hacer una exhibición de artes marciales mixtas en un par de meses, yo creo que por julio, ya para que la comunidad se acerque y vea todo lo que es este nuevo y fascinante deporte de alto rendimiento, de peleadores profesionales, que pues sí, los jóvenes como ven, pues sí, son fuertes y pues ¿a quién no le gustaría practicar esto, no? Entonces, el OPAB en un par de meses va a ser una práctica ya profesional, una exhibición profesional con un octágono con medidas profesionales que pues es muy difícil que llegue a esta zona y lo vamos a traer, ¿no? El OPAB, como siempre, preocupada por ayudar a la sociedad y por ayudar a los estudiantes y que más que se emocionen y se acerquen a nosotros. Que salgan mejor preparados, ¿verdad? Que esa es la idea. Sí, que salgan mejor preparados, siempre estar a la vanguardia. Como universidad, siempre estamos preocupados en traer lo mejor, de lo mejor para nuestros estudiantes y uno de ellos es traer instructores de la categoría del maestro Esteban y darle a los chicos que conozcan este tipo de cosas que van saliendo, ¿no? Porque pues ya no tiene caso quedarse con lo antiguo, ¿no? Estar a la vanguardia, que nuestros alumnos estén más preparados y no solamente criminología, sino también educación deportiva, ¿no? Pues se trata de que estemos al día, ¿verdad? Sobre todo los chicos que se están ahorita estudiando, sacando una carrera, pues que estén lo mejor preparados y pues salir adelante. Bueno, les queremos agradecer por esta entrevista y pues ahorita nos vamos a seguir continuando para que el maestro Esteban nos explique paso por paso lo que van a hacer los chicos. Sí, claro, gracias. Así es, gracias, gracias por la invitación. Gracias. 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ahá, sí.